Hablamos ahora del taxi, los ladrones, están operando en varios barrios del sur de Bogotá, este robo ocurrió en las últimas horas en el sector de Gustavo Restrepo, y vean ustedes mismos a estos criminales que se encuentran en la localidad Rafael Uribe Uribe. Los ladrones del 343, en el barrio Gustavo Restrepo, en el sur de Bogotá, cuatro criminales vienen atracando a los residentes que llegan a sus casas. La última víctima, una pareja que en la carrera 12 con calle 27 Visur, estaban a contados metros de entrar a su vivienda. Los delincuentes primero identifican a quienes van a robar, como aves de rapiña, uno se baja de la puerta del copiloto, dos más descienden de la parte trasera. En la esquina interceptan a las dos personas, el hombre alcanza a escapar, pero antes queda sin su chaqueta. El conductor del taxi se sale para tratar de retenerlo. La mujer que fue rodeada por dos de los bandidos cayó en la red criminal. La requisan, le buscan en todos los bolsillos, y al final le quitan todas sus pertenencias. Luego, todos los ladrones se suben al taxi de placas VFE-343. Dicen los habitantes del barrio Gustavo Restrepo, que estos mismos ladrones en taxi vienen haciendo de las suyas cada noche, y desde hace varias semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!